¿Usted también? ¿Seguro? No me lo creo viendo esa cara, ¿eh? Es verde o yeta cobalt. He tenido que utilizar y innovar un sistema de un mes. ¡Está fresca la agüita! ¡Oe, oe! ¡Está fresca la agüita! ¡Oe, oe! ¡Está fresca la agüita! Bueno, sueg... ¡Vale! ¡Está fresca la agüita! ¡Está fresca la agüita! ¡Está fresca la agüita! ¡Está fresca la agüita! ¡Epa! ¡Venga! ¡Saludo, saludo, alemán! ¡Gelaita! ¡Se muere! Puede enfocar a ella. Que diga sus últimas palabras. ¡Edurchu! ¡Machía! ¡Azelan! ¡Alla voy! Bueno, bloqueak eginda daude, tensio egina dago, iberbezela lotuta, dena ondo dago, beraz. ¡Bagoaz, eh! ¡Iru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Adurne! ¡Adontan! ¡Apadur! Ir aurkegiori, esa nola sentitzeaiz behiratuona. ¡Gaizki! Bueno, hausartukalaiz. ¡Bai! ¡Bai! ¡Bagoaz, Edur! Hankak separatu pixka bat, eta hankak separatuta egin pausu batzea, bale? ¡Bagoaz, Edur! Hankabilek, ainhoaiek, orte. ¡Iru! ¡Bi! ¡Bat, Julen! ¡Aupa, Julen! ¡Aupa, Julen! ¡Aupa, Julen! ¡Apa, Gapo! ¡Qué bueno! ¡Paliente! ¡Paliente! ¡Julian! ¡Como te quiero, txaval! A ti también te quiero, eh? Ya sé. ¡Aunque seas un cobardica! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Gerarta! Tus últimas palabras... Pues aquí, a morir. ¡Se masca la tragedia o veo, eh! ¡Vamos, va! ¡V Thanks, Pedro! ¡Yru! ¡Vi! ¡Vamos, va! ¡Woo! ¡Japa! 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 ¡Scríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer iru-vi-b test de urne! ¡Apalor! ¡Igo, Igo, se hay que cederse, ¿ah? ¡Junel! ¡Vai! 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 ¡Apalor! ¡Vai! 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 ¡Vai!